¿Qué cambios en el pago de las infracciones de tránsito, Andrés? Sí, Juan Diego, esta es, podríamos decir que, una de las principales reformas a la ley 769 del año 2012, el Código Nacional de Tránsito. Quizás lo que ya haya en esta norma, los que tengan el libro, muy seguramente ha cambiado, fundamentalmente en el caso de las multas. Aquellas personas que las tengan, de ahora en adelante, quienes pasen cinco días o que las paguen en los primeros cinco días, tendrán un 50% de descuento, exactamente. Del sexto día hasta el día 20, podrían pagar el 75%, o sea, tendrían un descuento del 25%. Más adelante ya tendrían que pagar el 100%. La gran novedad es que de aquí en adelante no se duplicará. Según la ley que desarrolló el movimiento Mira en la Cámara de Representantes, se acabó un karma para los infractores del tránsito en Colombia. Se acaba en Colombia la duplicidad de multas por infracciones de tránsito. Recordemos que antes existía un inciso que decía que si no se presentaba entre los tres días siguientes a la imposición de un comparendo, automáticamente la deuda se duplicaba, eso ya no va a volver a pasar. Además, habrá descuentos por pronto pago. Si paga del día primero al día cinco, pagará tan solo la mitad del valor total de esa multa. Después del día seis y hasta el día 20, el descuento va a ser del 25%. Y del día 21 en adelante no va a tener ningún tipo de descuento, pagará el 100% del valor total de la multa con la salvedad de que esta ya no se duplica. Quienes tengan deudas pendientes tendrán otro beneficio, solo para las que están vigentes. Quiere decir esto, que el que deba 10 millones de pesos ya no va a pagar 10 millones de pesos, sino que va a pagar 5. El que deba un millón de pesos va a pagar 500 mil pesos en virtud de esta ley. Esto desde el año 2007 en adelante. Las libretas de comparendos tendrían modificaciones por un nuevo tipo de sanción. Un conductor, dependiendo del grado de alcoholemia en que fuera encontrado por el agente de tránsito, pagaba 60 salarios mínimos legales diarios. Con la nueva ley va a pagar 90. El término de suspensión de la licencia de conducción era de 8 meses a 1 año. Con la nueva ley será de 3 a 10 años con el agravante de que si hay reincidencia, se cancelará definitivamente la licencia de conducción. Y existirá la figura de la solidaridad. Conductores de servicio público que sean asalariados, que no sean propietarios del vehículo, no van a tener que responder por multas o comparendos que son responsabilidad propia del dueño del vehículo. La Secretaría de Movilidad estudia jurídicamente la sanción presidencial. ¿Qué dice la Secretaría de Movilidad entonces? Hoy los quisimos consultar, Juan Diego, pero dijeron que no iban a hablar acerca del tema. Sin embargo, conocimos esta carta que fue enviada también a la representante de la Cámara, Gloria Estela Díaz, firmada por la Secretaría de Movilidad encargada para el 9 de marzo del año 2010. Ahí dice en la carta que una vez entre en vigencia la presente ley, ellos estarían dispuestos a desarrollar una campaña para que todos los ciudadanos puedan acceder a estos beneficios. Claro.